Clara García, diputada provincial, ha pedido la conformación y le ha pedido al gobernador que convoque inmediatamente a todos los partidos a trabajar por la idea de una pacificación a la ciudad de Rosario. Algo eventualmente y evidentemente hay que hacer. Ustedes lo nombraban, uno habla de homicidios, habla de balaceras, habla de familias que están teniendo miedo. Esas familias necesitan que la política les dé una respuesta. Es el gobernador el que tiene que liderarlo, porque además es el que tiene que dar una estrategia, un camino, un norte. Digo, cuatro ministros, tres de los cuales ya han fracasado, implican que la cuestión no es solo un cambio de nombres, que hay que una ciudad abandonada como Rosario, pero una provincia en la cual el temor y la inseguridad están siendo moneda corriente, necesita que el gobernador lidere ese proceso. Pero bueno, ellos están terminando, este es un fin de ciclo y quienes apostamos a que la provincia tenga una esperanza y a quienes tenemos vocación de gobierno, creo que este llamado a que unamos nuestros conocimientos y nuestra experiencia, nuestro compromiso para el futuro, me parece que son un buen punto de partida para que, bueno, el 2023 termine diferente.